El 16 de marzo movilizamos a Buenos Aires por el tema salud, o sea, hace 40 años que venimos renegando por el tema salud, se arreglan 3, 4 meses y volvemos a lo mismo, bueno, y ya nos queda poco hilo para salir a reclamar, bueno, pero nos parece que a los 60 años que tenemos no podemos salir a reclamar salud. Se nos mueren los compañeros, prácticamente cada 2 días muere un compañero por causa de la salud, hemos tenido problemas en PAMI, por gente que ha trabajado en PAMI, y bueno, se ha muerto por no darle un medicamento para el corazón, un medicamento para una neumonía bilateral, el tema odontológico nunca funcionó en PAMI, o sea, funciona en la parte de Buenos Aires, Cava, después no funciona en ninguna provincia, y como nosotros todos los compañeros estamos diseminados por todo el país, me pareció un reclamo justo que fuimos, bueno, tuvimos la mala suerte, o no sé, de que nos reprimieran, nosotros fuimos todos muy tranquilos, pero no pasó a mayores porque, bueno, tratamos de frenarnos, pero hubo una parte, una represión de la policía, de tirar gases, o sea, empezaron todo el lío, no sé si a ellos les convenía, pero bueno, es la única forma que somos visibles, es cuando nos cagan a palo, y como conseguimos cosas, las conseguimos siempre que nos garrotearon. Lo más importante acá, que PAMI asuma una responsabilidad que no la está asumiendo. No, no, la responsabilidad tiene que asumirla, porque en el 2005 hay una resolución 191, que dictó Néstor Kirchner con la actualización de pensiones, y él dijo que eso es un PAMI integrado, completo, o sea, los aportes de los veteranos de guerra van a una sola caja. Lo que nosotros necesitamos hoy es que sea una gerencia, no sea una sugerencia, que decida sobre lo que tiene que hacer cada veterano, darle a cada veterano que le corresponde. O sea, que es una cosa que en su momento sacó Néstor Kirchner, hoy tenemos el partido gobernante adectos, inclusive el hijo, del mismo partido del padre, y no están cumpliendo lo que en persona Néstor Kirchner le dio a los veteranos. Sí, y bueno, quiero agregar un poco también, que por ahí mucha gente no sabe, que nosotros, bueno, con la pensión que nos otorga el Estado, PAMI nos hace un descuento. Y para que tengan idea, el descuento, digamos, a un jubilado normal se le hace un descuento del 3%. A nosotros los veteranos nos hace un 5%, justamente para tener un servicio, se supone que un poco más acorde a nuestras necesidades. O sea, que no es que nos estamos peleando por algo que no nos corresponde, estamos pagando por un servicio y más todavía para tener, y realmente ese es el problema, que nos están quitando cada vez más los pocos beneficios que tenemos en cuanto a la salud. Osvaldo, y esta premisa tan lógica como realista que hablábamos fuera de cámara, no se reponen los excombatientes, a muchos se les va la vida con este reclamo. Sí, sí, este es el momento clave para nosotros porque no hay reposición de excombatientes. Muchos se habla, bueno, de bomberos, todo eso, todo tiene reposición. El veterano de guerra se va muriendo y va perdiendo beneficio. Con suerte lo puede percibir la mujer si no falleció. Si no, eso queda en una caja vacía que nunca más ha... O sea, somos 50.000 con familiares y todo, que atiende el PAMI. Y no pueden atender 50.000 personas, somos una caja mínima del PAMI, nada. O sea que la atención tendría que estar exclusiva. Se arregló un poquito en 2000, cuando estuvo el tiempo que estuvo Macri, que hubo una subsecretaría que la manejó una chica, Soledad, que estaba muy atenta a todo y se puso la camiseta. Tenía anotado cada problema que tenía con cada veterano, lo llamaba, hizo un seguimiento. Pero qué pasa, al cambio de política, nosotros no queríamos que siguiera ella en su momento, pero que por lo menos la tuvieran un tiempo hasta que la persona que venía se pusiera acorde a eso. Bueno, no fue así, la despidieron y nunca más tuvimos esos beneficios que teníamos en su momento que había mejorado. O sea que todos los gobiernos tuvimos problemas, pero se había compuesto un poco.